Ya comenzaron los trabajos en lo que fuera el complejo 10 más 10 de Mar de Ajo, que será remodelado como centro deportivo municipal. Hacia mediados del próximo año estaremos terminando la obra de recuperación, porque además vamos a hacer algunas modificaciones, vamos a hacer unas ampliaciones para que el salón que se utilizaba anteriormente como gimnasio sea más amplio, además para recondicionar lo que tiene que ver con las canchas de padel y para también algunas recondiciones que hay que hacer en la pileta para mejorar lo que hace a la ventilación. La idea es recuperar las instalaciones para el uso de la comunidad. Vamos a recuperar este edificio y vamos a crear un centro para deportistas de mediano rendimiento y una escuela de natación para todos los chicos que están escolarizados en la zona sur de nuestro distrito. Ya tenemos una experiencia en ese sentido. En la localidad de San Clemente estamos comenzando en los próximos días con la escuela de natación para los chicos escolarizados. Bueno, acá vamos a replicar la misma experiencia. Nosotros queremos que nuestros chicos estén contenidos, que tengan las actividades que tienen hoy, atletismo, básquet, volei, handball, fútbol, artes marciales, bueno, todas las actividades que estamos dando en la escuela municipal de deporte, que el año pasado 1.200 chicos participaron de esas actividades. Bueno, queremos aumentarlas aún más. Gracias. Gracias.